¡Suscríbete! Un amigo que hace tiempo no veía ¿Tus típicos amigos esos? Vives fuera de Chile, es chistoso y como que nos encontramos en Facebook Como que ha sido un poco difícil para mi mamá re-hacer su vida, digamos Una vez tuve un pololo, pero se lo ha complicado todo con el tema de mi hermana, mi tema Quiero hablar de... De la tontería que hiciste Sí, del problema, en que estamos los tres Yo te dije, a ti te dije así, Cristóbal, la Connie me cae mal Sí, te lo dije Lo acepto y no me doy marcha atrás porque lo dije Nunca pudo... ...pobrarte de mi ¿Tonto con la puerta? Respira Connie Mira la Connie Estaba como esperando a alguien ¡Halo! ¡Halo! ¿Nine? ¿Saliste la pega ya? Sí ¿Te fueron los coros o te dejaron un plantado? No, me pegó ¿Y cómo es tu polola? ¡Qué lindo! Oye Déjame adivinar, tu polola anda con vestido rojo Conozcamos los amigos de la Connie ¿Qué quieres conocer? Los flighters Me han asaltado muchas veces flighters, entonces no quiero Esta se llama Connie ¿Cuándo te vas a pescar a alguien? Tiene pinta pero la es si vos, Michael ¡Ah! ¿Qué te gusta? Tú sabes que no se pueden resistir a mí, ¿no? ¡Ay, eh! ¡Ay, eh! O sea, ¿dónde te vas a pescar a ti ni han bajado? Tenés que tener cuidado igual, por no estarás buscando consuelo nomás Entonces sí Pero si terminás de tenerle poco con el cristal No sé, a un polola le gusté, busquenlo lo mío No Si querés estar buscando consuelo, hay que consolarlo, ¿no? Sí Hay que hacerla Siempre Es la primera vez que nosotras venimos a, espérate, a un casting ¡Escuchadelo! ¡Excelente! Muy bonita ¿Podrían mostrar un poco más de piernas? Quiero casar con ella ¿Ya? Pero la familia de ella no quiere ¡Gracias! 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 ¿Pero quieren cambiar un look? ¿O quieren mantener? ¿O hacer algún detalle? Sí, más o menos, campearlo No sé qué puede hacer Pero complítico Estamos conociendo unos cabros meados pelulais, tía ¿Ya? ¡Es terrible violita! ¡Ay, qué bonito! ¡Sí! Sí, pues entonces no nos queríamos ver tan fláveres, pues ¿No quedan mis fláveres así? Bueno, yo se los comenté una vez Que si querían mirar un poquito más arriba Tenían que cambiar un poquito el look Pero... Sí, de todas maneras Algo se puede hacer Oye, Connie, ¿qué andaron con los minos de la serie? Creo que algo tengo con uno ¿Con cuál? Con el touch ¡Gracias! ¿Y por qué salieron? Bueno, es que sabes que de verdad Es muy caballero y como que me trata a la raza, te juro ¡Ay, cachao! Eso es como típico de los friends, mi princesa No, no, me trata del incendio, señorita Por eso cae ¿Sabes qué? Me trata como ningún... Me trata como un... ¡Ay! Y te trata como a nadie, está tocado Pero... Es como súper caballera Así como súper Oye, necesitáis algo Oye, querí esto Oye, vayamos a este lugar Bueno, es como muy bacana Así Ya, vamos ¿Ya quién es el primero? ¿Qué tal la chiquilla? ¿Qué tal la chiquilla? Es por... Joya, tía Joya Joya ¿Te pensabas que alguna vez íbamos a conocer una chiquilla joya así como pelo like, no? Todo puede ser en la vida Bueno, no sé Se le está dando la oportunidad que... De un cambio Y esto puede ser para ustedes Si, o esto nos cambia la vida, mona tía Totalmente Aló 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 ¿Nine? ¿Qué va? Sí, ¿cómo estáis? Ah, bien, ¿y tú? Bien, bien, oye Ah ¿Es mi cumpleaños? Sí, vos sí sé, vos Sí, vos Feliz cumpleaños ¿Dónde estás? Sí Dile que le digo feliz cumpleaños Dile que... Quiero celebrar el cumpleaños ¿Cuándo hay día? ¿Y a dónde? A la casa de un tío, jugón La casa tiene piscina No tiene piscina No tiene piscina Ah Vale, chau Si nosotros te dijimos que te ibas a terminar enamorando un fly Te co... Que lo advertimos Es que tío, hoy seguro es muy malo Podemos decirle lo importante a la persona que va a poner ¡Mentira! ¡Estamos en una sociedad! Ah, sí Esto, tío Un día lo van a conocer y se van a dar cuenta En verdad que bueno, es súper buena persona Y súper caballero Es súper caballero Ya, sí puede ser muy buena onda y todo Pero si tú algún día estés con él Tu mamá no lo va a mirar Como que es buena onda No mato Igual yo sé que todo el mundo Lo que ve, cachai Lo que ve por fuera Y piensa Uy, los flyters no Son ladrones, son estos, son estos, otros Lo mismo que piensan onda los gitanos, cachai Pero en verdad si los conocís bien no son así Son súper buena gente Y no, no todos los gitanos Es que tampoco te podés poner a defenderlos Si no los conocís tanto No, sí sé Pero no todos son así, cachai Ya porque tú no tenías Bueno, pero dejémosla Ya, dejémosla Mientras que está enganchada del... El chipamoke El chipamoke El chipamoke El chipamoke Sí Diego, pero lo quería celebrar con vos Porque como hayan estado Pero creo que no... Sí, vamos a celebrar los dos juntos No es malo Y si me hago el corte de Yankee ¿Cómo lo traes? Jajaja La chasquilla puede ser un poquito hacia arriba Jajaja Un cambio Mira, mira que te queda bien la... Sin chasquilla No, pero para allá no tía No sé, un parado al medio No sé, así O un semi-molcano puede ser, ¿ya? Ya, pero tía que no se nota tanto el... No, si no se va a meter tanto el cambio Estoy más nervioso que el primer día de clase, güey Sí Te lo juro que estoy nervioso, te lo juro Yo estoy asustado ¡Ven! ¡Ven! Tía, mírate por última vez Con tu chasquilla hacia al lado ¡No, pero no la corte! ¡No, tía, no! ¡Cabri, no! ¡Cabri, no! ¡Cabri, no! ¡Cabri, no! Te lo dijimos, Connie No huachiturros Bueno, a ver ¿Quién es la que terminaría? ¿Usted o yo? A ver, ¿quién es la que se convierte en huachiturra? Tú Tú un poco, Connie ¿A quién van a pelar después porque andamos con una amiga cuachiturra? A nosotros No, no me voy a volver cuachiturra O sea, ¿qué onda? Un, dos, tres, ya ni media turra ¡No! A ver, le falta el huachiturra Le falta el huachiturra Así nomás Parece que ustedes dos tienen debilidad por los kumas, ¿eh? Oye, ¿qué te pasa? Ah, ¿pa' qué? El primer flyte que... ¿Sí, Connie? ¿En serio? A ver, dígame qué otro ¿Qué otro? Ay, Connie, ¿y el material? El... El flyte facho No, no se cree en el flyte Connie, ¿y qué hay de hacer al final? Tenía onda, te gusta, está ahí pintando, andando... Ah, ojalá como que me atrae Pero, ¿tú crees que pueda pasar algo? Quizá Quizá Me cortaste el huachiturra ¡Mmm! 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 ¿Pareces copaco ahora? No, no Tía, ¿qué pasa con mis visos? ¿Tú ya viven o no? No, ya no viven Ya ustedes un pelolaito está alto Tu mamá va a estar feliz Va a estar feliz ¿Vas a hacer los mismos santuarios? ¿Qué? ¿Que te cortaste el velo? ¿Y tú me miras bien, pa? No, es que... ¡Choria! ¡Mamá! 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 ¿Te gusta o no? ¡Sí, me gusta! ¡Córtete! ¡Sí, me gusta! Como ser el yerno... ...a la nieta Pero tu hija no me quiere dar ¿Por qué no hablas tú con ella? ¡Bien! Pero él tiene que ir donde... ...allá, en la casa de ellos No, como me da vergüenza ¡Chocen y ya! ¡Chau! 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 No, voy a mandar a mi papá y a mi mamá ¡Chau! ¿Qué hable? ¿Mejor? Con base de él, tú... ¡Mira, mamá! ¡Chau! 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 Estraní la toma ahí. Estraní, mamá. Yo voy a conversar con la mamá de ella para que acepte este matrimonio. Tengo el visto bueno de la abuelita, un punto más a mi favor. Aleluya. Ya, hijo. Ya, vende. Ya. 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 Estaba como una foto a un terreno. Hermana. ¿Y por qué crees que me sacaste una foto a mí antes de que cortaron el pelo? ¡Vamos! Vamos a ver unos aros aquí en las cejas. Para hacer más fashion ya. Agua España va a ser un aros en las cejas. ¿Pero para hacer más fashion? ¿Qué onda la balaza? Qué bonito el cangre, ¿eh? ¿Así viene cortando el pelo como el po? No pasa nada. Oye, me mandaron a buscarte. ¿Por qué? Porque está el papá en la casa y quiero hablar contigo. ¿Por qué? ¿Qué onda? No sé, qué sé yo. Pero quiero hablar contigo ahora, así que apúrate. Me han estado dando vueltas por todas partes buscándote. Ahí anda, para allá nomás y vamos a cortar el pelo igual. Ya, pero te apuráis, po. Dijeron que te apuráres porque el papá quería hablar contigo y parece que está en el otro. Ya. ¿Ya? ¿Qué onda la pasa con tu viejo? No sé, es que vos la quieres imitadista. Vamos a cortar el pelo, ¿sí? ¿Qué onda? ¿Qué onda la pasa con tu viejo? Oh, tía? Dime, las... ¿Por qué? Dime, la, pero... tía, y la caigamos... ¡Oh, tía! Igual que yo, porque... No. ¿Por qué? ¿Yo no vas? Encima puede haberle escapar, si me estáis pinchando por la coja, yo. Oh, tía, me la está cortando, tía Tía, córtesela, porfa, porfa ¿Has prestado la tijera? No, salen, salen, salen ¡No, no! ¡Escarra, se duve! Cuéntame, ¿qué pasó el otro día? Que no me terminaste de hablar por teléfono las cosas como era Porque tuvo un problema ¿Viste el niño que te conté? Sí, sí, todos los flequitos ¿Te acordáis que vino acá? Sí Y él estaba saliendo con una niña Con la Connie Él armó el atado porque yo le dije un día Yo le digo, ay, qué bonitos son tus ojos, Cristóbal Y él como que, no sé, a lo mejor él creyó que él podía salir conmigo o algo Y la niña, la expolola de él, se puso como celosa ¿Estás ocultando algo? A ver No ¿Qué? Es que, no, por la perda ¿Qué quieres salir con ella? ¿Sí? O sea, sí, lo intentaría Tienes que tener otra actitud con ella En primer lugar No, no, no la voy a invitar al cine No No Ahora tampoco muy al extremo de invitarla a un motel No, pero, pero Salir a comer Gastar lucuita Porque es una niña grande El otro día, de hecho, te tenía con la cara bastante expuesta Ah, sí, me agarra y más de punto Sí Eso para que sientas la masa muscular que tiene Pero va a ser linda pareja, ¿verdad? Sí Eso tiene que dejar darle besitos ¿Y esta va a ser mi cuñada? Esta, ven aquí, ven Esta va a ser mi cuñada y esta también Ven La gordita Ellas dos van a ser mi cuñada Que recién se están dando los besitos los tortolitos Lo mejor cuando están solitos Que saben qué besitos se dan Hay que respetarla mucho Porque no se pueden dar ningún beso ahora Porque está ahí la ropita colgada Ella No, no se puede No se puede Ni delante de la mamá, del papá Ni delante Es por respeto Todo es por respeto a los mayores No, si yo la quiero de verdad Ella sabe que yo la quiero También te quiero Es el problema de ella Pues tiene ¿Tú ves esta? Yo la hice así No sé Pues la trataba muy bien, muy bien Cuando nos casemos ya vamos a ser más unidos Ahora es más así nomás De lejito Pero después uno casado Cambia Pero quizá él, como tu forma de ser Media coqueta en el sentido cual que eres joven Capaz como te ve algo como algo prohibido También él se ilusionó Pero no es tu culpa tampoco No, pues si yo tampoco le dije nada malo Ahora yo el consejo que te puedo dar, Perla Que trata de ser más No tan Tan como eres tú Porque tu personalidad es así Pero ellos no te conocen Y yo creo que cualquier persona Se puede llegar a ilusionar Pero me gusta como es él Porque él es un cabrón respetuoso No es un... Claro, como amigo, como persona Como amiga, como persona me gusta como es Tú también tienes que tener otra actitud frente a ella Ser más agrandado Hasta más lanzado A las niñas de eso Pero yo no soy así Pero bueno, pero hijo Me estás hablando de una niña que ya es mujer Que estuvo casada Sí Entonces, por lo tanto, tiene otra experiencia Hoy los gitanos están llenos como de leyes raras Tienen leyes Pero no sé si la llave para el oscurito se olvide de las leyes Inténtalo, pues si no perdís nada Ya, no dejaste más confundido Ya Hola ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Quién te vio? La hice, pero salió recién Fue a la casa de la Dana ¿Qué? ¿En qué andas? No, te vine a ver Te vine a ver ¿Cómo estás? Párate y saludame por lo menos Tú sabes que no me gusta que vengas sin avisar Me gusta saber que vas a venir Me gusta Pensé que te hayan avisado Te mando un mensaje No, me gusta que llegues y entres Y menos con cámara No me ha llegado ni un mensaje A ver, espérate Ah, me salió horrores que no tengo plata No me di cuenta, perdón ¿Cómo no tengo plata? ¿No estabas ganando tú? ¿No haces tu pituto, tu...? Ah, sí, pero esa es mi plata para la semana ¿Vos, mamá? Me dijiste que ibas a buscar trabajo aparte de los pitutos Que ibas a hacer las cosas de los estudios Estoy buscando ¿Ah? Estoy buscando ¿Tú andas en algo? Porque por algo viniste así como sin avisarme ¿Qué es lo que...? No, estoy bien a ver, mamá Pero prefiero que me llames antes Que me digas que vas a venir Ya, para estar Porque ahora justo voy entrando Voy saliendo al tiro Quería hablar contigo Porque quiero volver para acá Ah, viste que algo te traías entre manos Ah, me siento más, como el oye Más enmunado ¿Pero cómo tenías el pelo antes? No, con chasquilla, barlado, rubia ¿Con viso? ¿Teñía con viso? ¿Y cómo te vestías ahí de negro, rojo, colores? No, así ¿Así normal? ¿Y andés con viso? Ay, qué flighter te pasaste ¿Y ahora ya no me veo flighter? No, pues, no No, no, si eres no, con viso te pasaste para hacer flighter No, ahora ya no tengo viso Jajaja ¿Cuánto sale el ladito en la ceja? ¿Dos 500 plateados? ¿Tú ves, aquello? No, con punta mejor ¿Con punta? Sí ¿Estás seguro? Tengo que ponerse aquí en la ropa como es punta ¿Ya? Tení, tení el, puta, el riesgo que te enganchís con la bolera No, nada ¿Vamos a ir en la noche? ¿Vamos a ir en la noche? No sé Belén, vamo Pero es que es que no sé si son buena onda No los conozco Ay, yo los conozco Son muy buenas ondas ¿Te lo juro? Sí, sí, sí. Ya vamos entonces. ¿Motivados? Bueno, por favor, te lo motivaste. Ya, ya vamos. Por favor, vamos. Por favor. Me motivé. Sí, pero es serio. Tenemos que ver qué nos vamos a poner. Ya. Oye, no tienen para llamar. ¿Que me apreste? Vivo, toma. Gracias, te pasaste. ¿Cómo se marca? Oye, ¿por qué no hay tu cámara? Estamos haciendo un programa para Canal 13. ¿De qué? Un programa es como de la vida real. Oye, ¿estás embarazada? Sí. Igual es raro como encontrarme con una niña embarazada, como de la edad de así como tan chica, y como sola en la calle. Igual así yo quiero, así como un poco para adentro. Como, por favor, que no me pase a mí. ¿En quién de aquí te pasa? ¿Estás ahí como nerviosa? Es que me acabo de ir de mi casa. ¿Y por qué? Porque peleé con mi papá, porque estoy embarazada y me fui. a vivir con mi polona. Pero sigue llamando, sigue llamando. Al ver una onda a una niña embarazada, así como tan... niña todavía como que igual me hace como pensar qué haría yo si yo, o sea, estuviera en el lugar de ella. O sea, mi mamá primero que todo me mataron. Mi papá, yo creo que ahí... no me vuelvo a hablar nunca. Oye, pero ahora tenés donde irte. No, lo necesito ubicar primero. Si querís, fuéramos a mi casa para que estés más tranquila, tomé algo y te relajé un poco. Hasta que ubique a tu polona. Y ahí lo llamo después. ¿Tú estás preocupada ahora? ¿No? ¿Vamos para mi casa? Ya, para que te relajé un poco. O sea, la invité a andar a mi casa porque la vi como súper sola, así como triste. Y aparte, no la iba a dejar ahí sola, aunque no la conocían, no la iba a dejar ahí sola. Que le pudo haber pasado algo ahí en la plaza. Son 1.500 nomás la estacionada. ¿Vamos a la carne? Ya, vamos. Estoy bien en el lugar, sí. Ah, sí. ¿Me piqué a ti, decís tú? ¿Me piqué a tú? Sí. ¿Igual me vas a tirar la esquía para abajo aquí? No. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Así? Muy bien, increíble. ¿Y es verdad que te conseguiste la casa o es puro cuento? No, de verdad. ¿O es una más de tus chivas? No. Él tiene piscinas, partidos, un azahero. ¿Y todas las chiquillas supongo? Sí. ¿Entonces de allá somos? ¿Aquí vamos a comprar? No, no, muy. Porque aquí le ponemos oídos. Le ponemos oídos, ¿ah? A verla. Le ponemos oídos aquí, por el oído. Le ponemos oídos a ustedes aquí. Muy caro, paisano. No, gracias por un precio. ¿Cuántos kilos estamos hablando? Unos 50 kilos. Ay, ay, ay. Es que esto es de cumpleaños hoy día, entonces... ¡Feliz cumpleaños! Vale. ¿Cuándo vas a pagarme las dos lucas que me traí? ¿Ah? Las dos lucas que me traí. ¡Ahora, po! ¡Ahora! Sí, po. Parece que hay estafado para acá. Sí, po. Siempre vengo para acá. ¿A estafar? Pues venden fresquito. Te han invitado a mi cumpleaños hoy día. ¡Pero llevan a su esposa, po! Esquisita la esposa de él. ¿Tú sabes las condiciones para volver, Nico? Las voy a cumplir. ¿Tú crees que con que tú me digas las voy a cumplir, yo te voy a creer? Empecemos a anotar tus promesas. ¿Cuántas me has cumplido? ¿Cuántas veces has vuelto y te he perdonado y te he dejado volver? Y... Además que ahora tendrías que cooperar con plata de todas maneras. Yo te coopero. Yo hago la casa. ¿Y cómo puedo ser yo para creerte eso? ¿Y para que realmente lo cumpla? Que si tú me dejas venir a ir acá, yo te puedo comprobarlo. ¿Tú puedes reconocer que yo te he aceptado hartas veces de vuelta, o no? Sí. ¿Y que me has prometido lo mismo? Sí. Yo te prometo que te voy a cooperar y todo, pero ahora estaré operada, entonces... Mira, ¿sabes lo que pasa? Que te prometo que te voy a cooperar. Eso es como el... Casi un disco rayado que tienes y que realmente no cumple. Vamos a verlo después. Yo ahora tengo que salir. Prefiero que ahora te vayas también y conversamos con más calma. Lo voy a pensar. Yo cuando llegue en la tarde o mañana voy a pensarlo bien. Y... Vamos a conversar en serio la manera de yo poder creerte, pero... Para creerte hay que partir por cumplir cosas estando afuera de la casa. Que tampoco lo has hecho. ¿Aquí siempre que hay de yendo? Sí, vos. Siempre que hay. No, te voy a pagar las dos luces que te debo y voy a llevar eso fiado, vos. La rebaja... De 21... Siempre vengo, vos. Jefe. Ya, pues la rebaja. Oye, oye, oye. ¿Qué tal en el festivo? Este es el reío. Este es el reío. Este es el reío. El otro día fui como... Como cinco veces al banco por la cuestión del cheque. Así que, en el festivo no más. Sí, en el festivo no más. ¿Pero sin cheque? Ya la rebaja ya está, ya. Ya tengo un cheque hecho, po. Ya pasa de mi carnet entonces que te lo dejé empeñado. ¿Préisas en los billetes? ¿En 20 lo vas a dejar? 20, 20. Ya, pero ¿préisas en los billetes? No. ¿Cómo voy a comprar la carne si no te salvás? ¿Qué? ¿Qué? Si yo no te hubiera prestado a hacer tu carnet. Me había enfiado. ¿Me había enfiado? Sí, siempre me enfiado. Ya, pero esas 10 lucas fueron de regalo de cumpleaños. Sí, pero... Ya hay uno de estos regalos, vos. ¿Ah? ¡Se puso coqueto! ¡Se puso coqueto! Oye, ya te lo vuelvo. Me pone el buzón de vos. Oye, ¿la viste entonces mentira? Si no es mentira, po. ¿Vamos a la casa al Dasha en plan B? Por si acaso, po. ¿A dónde quedamos? No, vamos para allá. No, si igual me la va a prestar mi primo. ¿Pero te imaginas y no resulta y nos quedamos sin casa, vos? Si le dije ayer, pues lo llamé ayer. Me dijo que sí. ¿Sero que le quieres regalar un baile a Niné en su cumpleaños? Sí, tú también vas a bailar, porque ahora como eres mujer... ¿Y cuándo naciste mujer? Aunque Perla dice que soy poco femenina, puedo ser muy femenina a veces. Digo, Lola, ¿por qué no te pintas? Ya, yo te maquillo. Y la Lola siempre termina maquillándole un ojo y cuando no termino uno se mancha el otro. Y es como, no masculina, pero no es tan femenina. Pero digo que es masculina, pero no es tan femenina. Cuando te pinté el pelo y ya eres mujer, entonces ahora vas a bailar. Le van a hacer una fiesta, van a estar todos los chiquillos. Va a estar el Dats, porque es también su cumpleaños y el regalo es para él. ¿Y para el Dats? ¿El Dats le llamo un regalito? Llamo. Yo soy gitana, el Dats es chileno, el Linda es gitano, le hago un baile. ¿Hago un baile? No. A mí no me gusta el baile que hace ella. A mí me gusta algo más como el reggaetón. No sé, otro baile así, pero algo más actual. Es raro, porque a Lola no le gusta arreglarse y hace cosas que nosotros no hacemos. Cosas de skate y de hombres y quiere describirse en un torneo de skate y sé que se va a sacar la chucha. Azar, chere, cotea de discoteca, meneíto, bien con el chorrer. A veces me siento más chilena que gitana, y eso no me complica en nada. No, chere. Supuestamente voy sin cabelos de chelera. Yo no me he dedicado. No soy guano. No, pues ya, dale, dale. No, y salviste a los ojos yubli. Usted no es chilena, es gitana, baile. Tana. No me gusta bailar ese baile. Lo que baila Perle es como ya muy pasado de amor. ¡Aca, nada! Lola Nacho, te echa la bato, te mora, chere. ¿Dónde vive el Dach? Ahí. ¿Dónde? Como cinco cuadras más allá. No. Oiga, me tenía caminando desde allá. Es aquí, hermano. ¡Halo! ¿Sí? Hola, tía. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, hola. Hola. ¿Y el Maiko, el tía? No, el Maiko no está. ¿Está? No. ¿Dónde anda? Salió, está con el papá. ¿Sí? Sí. Ah. ¿Para qué salía? No, es que queríamos venir a buscarlo. Es que es mi cumpleaños, entonces queríamos invitarlo a celebrarlo. No, celebrar el cumpleaños. No, pero está con el papá, así que no tiene permiso. No tiene permiso para salir. ¿Y dónde va a bajar la carne? No sé, ¿dónde? El cabrón acá, po. Deja llamar a mi primo. No contesta. Pues vos te viste, te viste, wey. Vamos a rebotar este regla fuerte. No sé, pues cómo vamos a hacer. Vamos a la casa. En el primo. Saltamos la reja. ¿Seguro? Ya vamos. Y adentro están las llaves, está todo. ¿Ya vamos? ¿Da el dato, entonces? Ya. No, ¿qué dato? ¿Tú cómo te llamas ahí? Fernanda. ¿Y tú? Yo, Juanita. ¿Cuántos me pedís? 15. ¿Y tú? 18, pedís más grande. ¿Y tu polero qué onda? ¿Qué edad tiene? 18. ¿Y qué hace? Estudia. Está trabajando. ¿Y qué onda? ¿Por qué te fuiste a tu casa? Porque tuve un atado gigante con mis juegos para estar embarazada y como que no lo tomaron bien. Fue mucho. Fue como súper complicado, en verdad, porque yo tampoco esperé a no estar embarazada. Fue como muy inesperado. Toda mi familia lo tomó pésimo, onda horrible. Igual al principio no sabía qué hacer, porque fue onda... Cuando supe que estaba embarazada me echaron del trabajo y todo. ¿Y tu polero cómo lo tomó? Se enteró que estaba embarazada y se le murió el abuelo el mismo día. Así que fue onda, como golpes muy simpáticos ese día. No importa lo que tienes, no lo tienes que mover. La cuestión es que te muevas y bailes bien. No importa si eres plano o no eres plano. ¿Perdón? ¡Nine! Prepárate. Yo y Lola te sorprenderemos con un baile largo. Yo no. La Lola también. Yo le enseñaré a bailar y a mover las pechugas. ¿Qué pechugas? Vamos. ¿Y qué onda con tu polero cuánto te llevas? Es un año y cuatro meses. Ay, pero no le dan tanto. ¿Cómo iba? ¿Qué, ahí la pelea con tu papá? Sí. ¿Pero onda? ¿No te dijo ándate en la casa o sí? Sí, anda... o... o abortá y... y te quédate acá como si nada o te vayas de la casa. Ay, qué mal. Yo me muero así que embarazada. Todos decimos eso. ¿Y anda con tu polero cuánto te llevas? Es un año y cuatro meses. Ay, pero no le dan tanto. ¿Cómo iba? ¿Que hay la pelea con tu papá? Sí. Sí. ¿Pero onda? ¿No te dijo ándate en la casa o sí? Sí, anda... o... o abortá y... y te quédate acá como si nada o te vayas de la casa. Ay, qué mal. Yo me muero así que embarazada. Todos decimos eso. ¿Y entonces ustedes tienen cáncer banco ahora? O sea, tenemos un estado, pero... relájate, no. O sea, sí. ¿Cantan las puras? No, para nada. Estamos así. Oye, pero ¿por qué no nos vamos a cambiar? Que nos acompañan, pues. Vamos a cambiarnos también. Caminamos alto. Me ha hecho recorrer todo Santiago. No, pero ya vamos a llegar... a la casa del primo. Mira el barrio que vive. Es millonario. Oye, ojalá que estés, sí vos. Si no, ahí te vuelvo los nuevos guates. Ya, pero tenés que despachar a tu primo, sí. Me cuesta a mirarlo todo ahí. Hola, machuento. Hola, machuento. ¿Cómo se llama? Ese, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese? No lo sé. H3, H3. Dejó la llave por acá, me dijo. ¿De dónde dijo que te lo había dejado? Me dijo que lo dijo Nino Ramos, la dejó. ¿Otra vez me estáis cuenteando, nines? No. Ya, por serio. Busca la llave. Hola. Habla con Jave que te lo echemos. Mira. ¿La llave? Dice que se las dejaron escondidas. No, ¿se las dejaron escondidas? En mi corazón. Mira. Me dejaron la llave. Aquí. Aquí. A ver, ve si son. ¿Por qué? Oye, si yo no... ¿Tú seguro te fijaste la llave con la llave? Ven, pero luego. Si abre la puerta, dejo que la viven a matar. La gente se fue de vacaciones. Mira, a la primera. Porque conozco la llave. Ah, déjale, déjale, déjale. Mándame la pelusa. Ya, para adentro. No. No, 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 no. Acá, André. Acá, André. ¿Cómo me veo, Belén? Hermosa. Yo también te veo súper linda. Ya. ¡Mmm! Es lo mío. Es lo mío. Es lo mío. Es lo mío. Es que tiene la guatita súper linda. Sí. Y aparte que el polo no le conté. A mí se habrá terminado cuarto medio. Y tú, ¿en qué religió ahí ahora? Anda, voy a entrar a estudiar uno que no se paga. Que ya la esconde con Colón, parece. ¿Tu polo también está ahí? Sí. Ah, o sea... Anda, pero vamos a estudiar en curso separado. Porque hice primero y segundo. Y no lo terminé porque no me lo pagaron. Anda, porque me fue mi casa. Pero ahora lo voy a hacer de nuevo y como no... ¿Y por qué tuviste que hacer dos por uno? Repetiste mucho. Sí. Porque era muy revoltosa. Sí. Me han estado de caleta y colegio. Ah, de todo. Y he repetido harto. Estoy súper piolita en verdad. Es que igual ahora estoy como más relajada porque no estoy embarazada. Hay que controlarse. Venimos de la agencia... Canal 13. De las escuelas de talento como de la gente. Claro, sí. Pozo a pozo. Tan tan. ¿Cómo está la piscina? ¿Y el asado quién lo hace? Papito K. ¿Qué te hiciste? No me lo hice. Nada. Te cortaste el pelo. La chajía. El pin. Quédate mejor. Mucho, mucho. Y no te hagas visos. Porque te ves mucho mejor así. Nada de visos. 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 Estás mejorando. Estás mejorando. Cachupina. La Lolita igual está cambiada. Ya no es Lolita. Ahora es una Lola. Ahora no. El Lola. Aquí viene Lola. ¡Epa! Y tú también. Oye, esta carne huele raro. Parece que sí. Está muerto. Hoy está tocando la puerta. ¡Ah! ¡Júralo! Hola, Connie. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Bien. Gracias. Hola. ¿Y qué andas? Nada, po. Estábamos listos para ir a la fiesta. Ya, po. Ya, pero esperemos un rato. Que a la feña le conteste su polaro. Porque no le conteste. Ah, pero no. ¿Vas a ir con nosotros? No. No, es que estoy embarazada. Pero eso no. Él no sabía. Al fin de ver que no sabía. Porque yo no sabía. ¿Aló? Ah, ¿tú haría el polaro en la feña? Ah, que ya te estaba llamando. Te la paso al tiro. ¿Aló? Bien. Oye, está lleno el trabajo. Ya saliste. Ah, ya oye. Juntémonos. Que estoy en la casa con una niña que conocí recién. Se llama Connie. Y me fui a mi casa. Fue a buscar todas las cuestiones. Así que ¿por qué nos vayamos? ¿Anda a la plaza de Ñuñoa? ¿Ya? Ya te espero ahí. No sé cuánto te demorís para acá. Dios, me llamo ahí. Dios, chao. Te llamo. Y me voy a llamar cuando llegue para acá. La carne huele mal. ¿Qué? La carne huele mal. Viste, se te va a perder con el sol. Yo te dije. ¿Ya tuvieron todo el día el sol? No, no. Bien. No. Juan y Candel Gachi. Digo. Gabac Candel. Está a juaguisar dernes. Me cibá que pare bolsas y. Juagados. Está igual, Candel. Dijo. ¡Uy! Anduvimos paseándonos por todo Santiago, ¿cómo vas a hallar a perder? ¿Y por qué andan paseando con la carne? Porque el niño, bueno... Oye, Ezeba, nos vendieron la carne mala, parece. ¡Ah, qué carne mala! Si no, la anduviste paseando todo el día. Mira, yo la jugué para ver si era por lo de la bolsa, pero tiene el olor de... ¡Lemámosla así mismo! No, que el niño anduvo trayendo al sol todo el rato, si nos paseamos por todo Santiago, no va a trabajar. ¡Ven, no le mandamos a uno, le llaman! ¡Enjuague, no! ¡Échale jabón! ¡No, no, vamos! ¡Echale jabón! ¡Echale jabón, jabón, jabón! ¡Uy, está cansado! ¡Llénala de...! ¡Ya deja salir el otro! ¡No, échale vino, cerveza! ¡No, cerveza! No, porque cuando la sal se le... Porque con la sal se le quita... ¿Cómo es tu pololo? ¿Cómo es? No te voy a llamarlo, el pelo negro, ahí está lo mismo. Oye, ¿pero podríamos primero preguntarnos, por favor? Ya, pues me llama y te diga el número. Sí, ya. Cuídate, que estoy bien. Cuídate, que estoy bien. Cuídate, que estoy bien. Gracias por todo. Un gusto. Cuídate. Cuídate. Que estoy bien. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Y esta rubia, hermosa. Bien, dulce. Van a ver al Seba y van a caer por qué le pasó. Qué le pasó a ti. ¿Qué te pasó? Un gusto. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Qué tierno viene con la carne en la mano. Un gusto. Un gusto. Un gusto. ¿Quién es ella? Un gusto. Muy bien. Un gusto. 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 Un millonario. Un millonario. Chicos, atención. Van a ver a un nuevo chico que se cambió el estilo y todo. Ságate los lentes. Un gusto. Un gusto. DATCH. Uy, qué onda el DATCH se pasó, se pasó, se pasó, se pasó el camino. Se ve demasiado así como rico. Caballero. Como que es como otra persona. ¡Mira! ¡No! Demasiado bien. ¿Qué bien? ¿Qué mejor? Demasiado bien. No, hola, Connie. Díaz se ve espectacular. Espectacular. Joya. Joya total. Un cambio de luz. Está bien, hermano. Está bien. Súper caballero. Otro gorso. Estaba mirando al DATCH. Súper vino. Te veis súper rico. ¡Pues es triste, Siam! Jófera. Porque salí mico compaña de las tijeles. No hay que salgo ni el chico de mi. No hay que salgo ni el chico de mi. ¡No hay que salgo ni el chico de mi parte! No hay que salgo ni el chico de mi. Pero tú te ves para la chico de tu tampoco nos haces de que le put para la mi de ahí. No hay que salgo de tu cuenta. No, pero eso que metí el paquete si me da y está mudada. Porque tengo orden, vale, niña, ¿qué? Lo mejor lo que piñara es, niña, que lo tiene en ser señor mío, ¿qué? Pero yo amo al niño. Sé que lo amas, pero tienes que hablar con mis padres también. ¿Para que le des de entender? Pero tú sabes cómo son mis padres. Hoy día era su cumpleaños y yo quería estar con él. A mí no me importan mis padres porque amo al niño. Ya llueve el cumpleaños, a ver qué llega, de qué, tolea, juntiza, olea. De la que llegue. Quería estar con él porque es su cumpleaños. ¿Te imagináis? No estar con tu nombre. No lo amo, pero no modos. ¡Me amé, no! Un ayuno, un ayuno. Un ayuno, siempre. ¡Pare! Oye, cabrón. Oye, yo vine. Me amo. ¿Sí? No, a mí no me gustan. A mí no me gustan por todo que lo están grabando fuera de cámara e infiel, pero al 100%. ¡Uuuu! Tú te fuiste en la ola deliciosa. Oye, ven. ¿Querías aprender a hacer asado? ¿Contigo? ¿Ya la voy a la puerta? Vaya todos para dentro, por favor. Lola, estamos tocando violín. Vámonos, Lola, vámonos, estamos tocando violín. ¿Qué habláis como... Como un mexicano? ¿Cómo un mexicano? No, pero agárralo. Sí, mira... ¿Y da uno? No es tan malo el niño. Yo sé que hablan mucho de él, pero... Por envidia yo creo, no sé. Por eso, mora, entendíme, dame, dame, dame. a ti te gusta el niño para mí poco tú tienes que apoyarme eres mi hermano no me hagas que esto sea más difícil quiero tener el apoyo de una familia no sé ni nada mucho de él por eso coni coni cómo está en tres tan gachos rico desde el estado sí todo rígido pero mejor que antes no no sé si se ve mucho mejor no sé de tanto no sé de tanto oye tal a los chicas vamos a bailar porque muchas cosas yo te haré Algo pasa y algo pasa. Oye, Dad, se oye súper bien así. ¿Verdad? Que me sorprendí. Casi, fue el beso, casi, casi. ¡Atención! Con ustedes, la única, el igualable, ¡Perla! ¿Qué miráis los ojos? ¿Qué miráis los ojos? Cuidadito. No, los ojos nomás. ¿Me voy a casar? Los regalos de gitanos. Estos son los regalos de gitanos. Cuando hay cumpleaños de alguien, siempre le va a ir. Ya no nos toca a nosotros. Estás poniendo ojos al cristóbal, que cabrón chico. ¿A quién es mayor que él? ¿A dónde? Abre, abre las piernas, mira. Vamos a darle un besito. Oye, no, pero espérate, espérate, espérate. Lejos del mejor regalo que te han dado. Lejos del mejor regalo que te han dado, ¿no? Todos los años me dan el mismo regalo. ¿Y qué pasó, Cristóbal? ¿Cómo quedaste con eso? No te vas a dar un paro. No te vas a dar un paro. Es que a mí, mi prima no me baila así, pero entonces no sabía que era esto. ¿Y todo el año igual? ¿Y por qué no te querís parar? ¿Ah? ¡Atención! Con ustedes, la única, el igualable, ¡perla! ¿Te miráis los ojos? Sí. ¿Te miráis los ojos? ¿Qué? Cuidadito. No, los ojos nomás. ¿Me voy a casar? Los regalos de gitano. ¿Estos son los regalos de gitano? Cuando hay cumpleaños de alguien, siempre le va a ir. ¿Ya no nos toca a los otros? ¿Qué? Tápale el ojo al Cristóbal, que cabrón chico. ¿A quién es mayor que él? ¿A dónde? Abre, abre las piernas, mira. Vamos a darle un besito. Oye, no, pero espérate, espérate. Lejos el mejor regalo que te han dado. Lejos el mejor regalo que te han dado, ¿no? Todos los años me dan el mismo regalo. ¿Y qué pasó, Cristóbal? ¿Cómo quedaste con eso? No te vas a darte un paro. No te vas a darte un paro. Es que a mí, mi prima no me baila así, pero entonces no sabía que era esto. ¿O el vaca es tu regalo? ¿Y todos los años igual? ¿Y por qué no te querés parar? ¿Ah? ¡Oye, sí, por mío! ¡Oye! Tú me dijiste que no vas a llegar ni a la casa. ¡Oye! ¡No! ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Oye, increíble! ¡Increíble! 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 ¡Puedo, el beso no mamo! ¡Ajá! ¡Anda y suelta, anda y loco! ¡Cuánta beso no mamo! ¡Sí, ahí hasta aquí! ¡Nos vemos! ¡Ah! ¡Nos vemos! ¡Mira este! ¡Mira este paso! ¡Mira todo! ¡Oye, nines! ¡Así se baila el reggaetón los chilenos! ¡Tú pensaste que no encontraría un hombre que te ayudaría a olvidar, girl! ¡Hace tiempo te noto perdida por un tipo que no supo valorarte! ¡Sácame la camisa! ¡Ah! ¡Sácame la camisa! ¡Sácame la espuma! ¡A traquearte! ¡A traquearte! ¡Eso es como el talento! ¿Por qué no vino a tu colega? No pudo venir. ¿Pero por qué? ¿O tú no la quisiste traer? No, no quiso venir. ¿Pero qué onda? ¿Te da vergüenza? ¡Tú miras que nunca andáis con ella! ¿Qué onda? No, no me da vergüenza. ¿Entonces? No quiso venir. No sé por qué. A lo mejor la mamá no la dejó porque hay muchos chilenos. ¿Te da miedo o que te la quitemos? No. ¡Esto es Sorpray! ¡Adiós! 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 ¡Que los cumplas feliz! ¡Adiós! 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 ¡Viene! ¡Ahora! ¡El piquito! ¡No, piquito no! ¡Piquito! ¡Beso! ¿Y ahora el piquito, Connie? ¡No, no, no! ¡El piquito! ¡Está poloreando! ¡No! ¡Ya, buscó, Olga! ¡Estoy ahí! ¡Oye, te faltó equipo! ¡Ahora sí que el piquito! ¡El piquito! ¡El piquito! ¡El piquito! ¡El piquito! ¡El piquito! ¡Qué loco, Mami! ¡Qué loco! ¡Ay, ese es mi toro! Ya no, no quiero escucharte Ya no, no quiero hablarte ¡Yo estoy contigo! ¿Qué? No te sientes mal Oye, si es una broma, le ponen el nuevo color No me preocupo si la vida es justa Mira Pagan justos por pecadores Ella me dice Yo no puedo mirar para el lado Pero ella da piquito ¿Te gustó? No, no preguntas ¿Pero para qué te ponías roja? Estoy roja No, el maquillaje El mero regalo Yo te dije Cuando bailaba Si el Cristóbal no quería Oye, vamos a bailar con las chiquillas Mira todo No, pero así como Chiquillas, chiquillas Chiquillas Buenas ¿Pues acá vamos? Chiquillas, baila ¿Y cuándo me vas a salir solo? No, por favor Cuando me invitís Ah, ya muy bien Entonces tú siguientes Oye, estoy con dos Mira con las motelos que estoy Cándula llega, Cándula llega, Cándula llega Vamos a preparar la noche Ya está Dani, foto Ay, ay, ay ¿Cómo se va a entrar a Murano? ¿Vamos a explicar? Vamos a ir, ¿pa Murano? No, no Reca ¿Ustedes nos vienen a buscarla? No sé, ¿como un 20 o un más? ¿La crema? ¿Le hablamos como vos? ¿No le hablamos como vos? Eh, algo No sé Cuéntame, película ¿Ves que se pasa a ser tonto? Pero ya Como que no queda hablar del tema ¿Cachai? Como que no queda hablar del tema Se hace el tonto Ya, pues Dani Eh, Nicolás ¿Qué? Ya, empleo Sí, sí, dale con ella O sea Me pregunté que cómo estaba Que dónde estaba ¿Y qué elegiste? Que estaba la casa de la Dani O sea Y que Pero es que se pasa así El tonto Pero Dani, Dani Sabes que está muy No sé Como que me incomoda Me da lata Porque siento que darles pena O darle como más problemas a la gente Los que yo ya tengo Es una lata para los demás Aunque yo sé que se preocupan y todo Pero No quiero andarle dando pena Yo hablé con la Connie Quedamos como amigos ¿Cachai? Entonces esto Bacán Porque así Como que siento que ella entendió ¿Cachai? Si claro Si ahora empieza con otras personas Así se olvida de mí ¿Cachai? Sí La raja Entonces ahora no puedo mirar a la perla sin problema Ay No me puedes mirar Aquí está mi primo niño Que me despierta y me cuida siempre No, gitano nunca Estás contigo las 24 horas del día Porque te van a colgar Gitano no Yo puedo ser tu amiga ¿Por qué gitano? ¿No soy racista? ¿Tu amiga cuando tú quieras? No, porque los gitanos no pueden meterse con chilenos Yo puedo ser tu amiga Te puedo dar consejos Puedes ir a mi casa Podemos ir al Mola ¡Sí, no! Hasta que salga algo ¿Y tu papá qué anda? Hablaba con mi papá Qué mal ¿Por qué no yo hablaba con él? ¿Por qué no? Yo te dije Hablaba con él Por último pide la plata Es fácil Nicolás no saca de nada Así Es un tema súper serio Nicolás Como que todo el rato Así como que dependís de todos los demás Pero tenés tu papá Tienes tu papá Que también se quiera para la mamá A mí me cae la vaca ¿Estás viviendo con tu mamá? ¿Dónde es tu abuela? Estoy viviendo con mi abuela Mientras Y después que desee Tu abuela A ver una cosa Es que tu abuela no te va a aguantar todavía No te va a aguantar todavía No te va a aguantar todavía Y carretera en la roja Pero igual Nicolás Nicolás ¿Qué? Siempre lo habláis We ¿De qué sirve el corte de pelo? El cambio de look Hijo el picado Oye Si el gato no está picado Así le dieron la cosa clara a él también En tu línea de la mano No existe una niña con ojos azules Porque se les van a caer Esa niña ya no quiere nada contigo Porque ya vio su futuro ¿Ya? Y tú ahora vas a comenzar una nueva vida Con Perla De amigo No, de amigo De amigo, de verdad Sin más problemas Sin más problemas Sin más problemas Sin más conflictos Nunca Cuando yo te haga algo malo Te caiga algo malo Me lo dices Perla no me gustó esto Yo voy a ser igual Igual lo voy a intentar Porque Sin más conflictos Yo nunca digo ni cosa Entonces Seamos amigos Pasémosla bien Tú aprendes de mí Y yo voy a aprender de ti Las cosas buenas ¿Ah sí? ¿Ya? Malas no ¿Y qué cosas malas puedo aprender? Muchas Te vas a aprender más de mí ¿Qué cosas malas? Dime Dime ¿Cuántos gritos vale esta? Cero pesos No vale Vale más millones Vale más millones Que ella Ella no tiene el precio Porque es muy linda Vale más millones Tiene el precio Fue mentira por su casa, fue broma. ¿Chiquillas, quieres ir a la piscina? No, 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 es que tome celular. ¿Qué le vas a hacer? Me tiraron a la piscina. Fue la Belén. Ya, pues ella, la Belén me tiró a la piscina, ella. Sí, pues me quiere tirar a mí. Me llamo Pedro. Hoy en la casa de tu primo. 18 años. Y estoy buscando a un marido. Que sea, buen mozo. No, este fin. Playa, playa, playa. Buen mozo, gitano sobre todo. Que me respete, que me ame, que me quiere. ¿Vieron cómo me ha cambiado toda la vida? Oye, papi, ¿tú haces todo gracias al cambio de luz? Sí, bueno, mira. Todo ranqueado aquí para las chiquitas, ya tú sabes, sí o no. Oye, nene, ¿hasta cuándo nos podemos quedar acá? No sé, po, hasta mañana. ¿Hasta mañana? Sí, po. Pero me ayudan a ordenar eso, sí, po. Sí, un perro, obvio que te vamos a ir a ordenar, obvio. Mira cómo estoy, tengo que ordenarme yo primero. ¿Vos a venir más seguido a la casa de tu primo? ¿En serio? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Hoy día me desperté con más pechugas. Eso es bueno. Ya, pues levántate. Levántate, ya, nos vamos, vámonos. ¿Y las chiquillas no se iban hoy día a la playa? Oh, verdad. ¿Las podríamos ir a dejar al terminal? ¿Vos decís? Sí, ¿vos decís? Ah, buscán de ahí con la deleta. Ah, buscán. Mira, mira, las piernas de la Belén. Ya, buscán. Se ve súper rica. ¡Uh! Ya, te vas a hacer cheltar con la que para ti. No, 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 no. Yo vengo y le hago así, y le la cita. Igual, ¿cuál digo lo de la niña que conocimos ayer? Está embarazada. Está pesando tu babuita 638 gramos, está midiendo 27 centímetros. Yo creo que si yo quiero embarazada, yo desaparezco del mundo así. ¿No le pondré la cara para decirle a mi mamá? Ay, yo tampoco. Mi amiga que estaba embarazada, escribieron por mensaje a la mamá que estaba embarazada. Tanto tiempo que se la puedo que me besa nadie. ¡Sale! ¡Sale! ¿Aló? Espera, esperito, ya. Ya, bueno, ¿verla, Marirene? ¡Halo! ¿Aló, Connie? Seba. Hola, ¿cómo estás? ¿Y tú? ¿Ustedes no sirvían para la playa con nosotras? Ven. Estamos ahí, allá. Oye, pero si la voy a sacar de ahí. Ya, bostándome. Ay, ya me ves tú, tira y chao. Chao. Tú, ¿tú sabes mi chaca, quería�га. ¿Y qué es mejor? Sí, un chacasa azul. Ay, chuca, lo forgotzable. No, 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 no. ¿Cómo estásgate a tu carne? ¿No te has хотите venderlo un plazo? El copio. El cabra. El hermano. ¿Tienes que querer la plata? Estaba saliendo con las cabras de... Ay, ay, ay. Tú se la escribí mañana en la plata. Tenés que tener su boca, por favor. Lo que tenés que ponerle bueno, porque conseguís la hueá de todo el día. Viene, antes de que ya te daba bastante seguro tú. Porque falta... Porque está bien seguro. No hay falta que te la hay agua tú. Fue en la que te esperen un pedate. Que te la que ha pegado en chat y y otra. Ahora estoy nervioso. Porque ya van a hablar con los papás. Y ahí dicen... Si hay casamiento o no hay casamiento. O sea, igual dijeron quién a vivir sí o sí. Oye, ¿cómo querés que estén vestidas las cabras? No sé, de playeras, playeras. Pero no me lo... Te juro que no me lo... La también está enganchadita. La familia está enganchadita. Oye, no. Somos amigos. Ay, pero venís, dinima tuya. Bueno, ¿se quiere casar conmigo ahora? ¿Por qué creíste nada? Devolimos a Casperima a Tupai. Pindaga, ¿sabes? No, no cansemos. Yo me voy. No me grabe. Y se enoja. De verdad, me voy. De verdad, me voy. ¿Puedo ir con él?